La polémica por el Mundial de Fútbol de Qatar vuelve con fuerza. El domingo, The Sunday Times publicó nuevas acusaciones sobre el supuesto papel que jugó el exdirigente de la cifa qatarí, Mohamed Bin Hamann, en la atribución del Mundial 2022 a su país. El diario británico afirmó tener correos electrónicos y documentos que demostrarían que Bin Hamann pagó unos 5 millones de dólares en sobornos. Las acusaciones llegan el día antes de que la cifa termine la investigación sobre la organización de los Mundiales 2018 y 2022, y los patrocinadores han comenzado a presionar. Sony, Adidas y Visa quieren que se aclare el asunto y decidir si es el caso o las sanciones pertinentes. Qatar anunció que se abstiene a petición de la cifa de hacer cualquier comentario sobre la investigación en curso y asegura que ganó la votación por méritos propios.